Buenas noches, en esta oportunidad nos encontramos en la base Santa Rosa, nuestras rondas de Santa Rosa del distrito de Morfón, y nos encontramos con nuestro presidente Sabino Peña Huamán y secretario de organización Teddy Sánchez Montenegro. Buenas noches, señoras de... Debo comentarle sobre nuestra organización de la base Santa Rosa, de que yo en estos momentos estoy representando como presidente interino el presidente es don Carmen Córdoba-Timaná, y él está trabajando en estos momentos en Serenado. Por esa razón es que estoy yo, al decirle el vicepresidente, como presidente interino. Y debo comunicarles también a ustedes de que en esta organización, en esta base de Santa Rosa, estamos todos, la gente que aquí vemos, que es nuestro rumbero, nuestros compañeros de Ronda, hombres y mujeres, que están participando activamente por el bien de nuestra organización. Así mismo, debemos comunicarles que, como somos Ronda, que trabajamos a Honoren, siempre pedimos el apoyo del pueblo, por algunas razones que no es para usufruto personal, sino para el bien de nuestra organización. Vale comentar en estos momentos que cuando realizábamos una apoyada, una apoyada para sacar fondos, logramos que el pueblo nos apoye con víveres y hasta con efectivo. Pero por acuerdo de asamblea de nuestra organización, y eso fue un bienvenido, y agradecemos a quienes colaboraron con nosotros. Sabemos de que las necesidades no solamente son unas, son muchas. Por esa razón es que nosotros siempre buscaremos el apoyo de la gente que de buena voluntad quiera apoyarnos. Pero para bien de nuestra organización, y las cosas que traemos aquí, claramente las tenemos que comentar en las reuniones, y anotarlas una por una, de acuerdo a los que de buena voluntad nos están apoyando, para evitar que decirles de la gente, o tal vez comentarios que a veces los lanzan sin saber el motivo de nuestra organización, de las necesidades que tenemos. Y también debería decirles, de que la organización que nosotros, que yo estoy presidiendo en estos momentos, en la ronda de Santa Rosa, la base, está trabajando, creo que mejor que todas las comités bases. Porque claro está que las salidas que tenemos, al Castro Urbano y a algunos de los jóvenes, tratando de desterrar el mal vivir de mucha gente, el pueblo se está dando cuenta de que sí estamos en acción, y que sí estamos trabajando. Y también debería decirle al presidente central, que es el Casimiro Adrián Sen, quien de buena fe, nos está apoyando en algunas cosas, pero también tenemos que comentar de que él, en muchas de las cosas, está pasando por encima de nosotros. Nosotros tenemos una autonomía que es propia, una autonomía que los reglamentos de ronda nos indican, y como tal, también merecemos el respeto, que debe tratarnos como personas que estamos organizadas, dentro de los comités, que pertenecemos a la central. Y algunas veces nos mira un poco, no sé con recelo, no sé con resentimiento, o no sé de qué manera, porque se acaba de saber, sabido por todos, de que ha habido un comentario, sobre el señor de Montenegro, que alega que no hay rondero, y acá tenemos el libro, donde sí lo hemos encontrado como secretario de organización, y que sigue siendo rondero. Ese es mi comentario, sin ofender a nadie, con el ánimo, de seguir trabajando organizadamente, con el apoyo de la central. Bueno, por ahorita les comento, que tenemos más o menos unas 26 personas activas, pero tenemos un padrón que sobrepasa unas 40 o 38 personas, o algo más, pero esas son inactivas, y hay un acuerdo de asamblea que hemos tomado, que nuevamente vamos a abrir un padrón, para recibir... Padrón nuevo. Algo nuevo, dentro de la nueva directiva, organizadamente, afiliar netamente al que trabaja con nosotros, a los que están haciendo, y los que no tienen problemas en la ronda, porque de hecho, cabe señalar que también hay algunos que tienen problemas, y ya no pueden estar en la organización, porque eso afecta a la organización. Esa es la idea, ese es el trabajo que vamos a hacer, y es el acuerdo de asamblea en general. invitarlos a que se unan a nosotros, que se unan para trabajar en una forma conjunta y ordenada, porque nos hace falta mucha gente que trabaje, pero de buena voluntad. Y a las autoridades, sobre todo a las cosas, que nos apoyen, como debe ser, ya de antemano tenemos un acuerdo con la Policía Nacional, que se ha comprometido a trabajar juntamente con nosotros, y esperamos que el resto de autoridades se sumen a nuestro trabajo, a nuestra lucha, porque el trabajo que nosotros tenemos es desterrar el mal que existe en Morrocón, que no solamente es una cosa, sino que son muchas. Le comento que el acuerdo último de asamblea, se tuvo el acuerdo de aceptar denuncias, solamente de abejeato, de drogadicción, de maltratos de personas, robos, pero ya no problemas de deuda, porque hay gente que tiene deudas, que ha prestado su plata, y no le pagan desde mucho tiempo, ya no aceptamos eso, porque nos está generando un montón de problemas, en cuanto a tratar de hacer que les paguen a estas personas que les dieran. Por esa razón es que hemos decidido ya no aceptar esa clase de denuncias. La ronda no se vende, la ronda se defiende. ¡Bravo! ¡Gracias!